En el día de usted, en el día del periodismo, el periodista, un gusto, como dijimos, recibirnos en nuestra casa. Sí, somos una nueva gestión que como ya fue difundida oportunamente, estamos a cargo del gobierno de la Facultad de Ciencia Aplicada de la Industria, a partir de agosto del año pasado, sí, perseguimos hacer una difusión amplia y sobre todo una presencia y un protagonismo de la institución universitaria en el ámbito de la sociedad. Esta nueva gestión integra aspectos fuertes de algunos de los que entendemos son los compromisos sobre todo hacia la sociedad, con una mirada del abordaje de problemas muy concretos de diversos ámbitos y lugares, pero particularmente materializando la acción de lo que es extensión y vinculación y también obviamente otras áreas, pero en esto poner mucho énfasis y mucho acento en lo que entendemos que es el deber de la institución universitaria, pensándonos como educación pública gratuita, fundamentalmente de calidad y de inclusión social, pero con hechos concretos. Bueno, esto es un abordaje a nuevos paradigmas donde entendemos que la institución universitaria, al deberse a la sociedad, queda de alguna manera siempre comprometida con ello. Y es muy grato ver cómo esto y en esta formación que pretendemos del ámbito estudiantil, no sólo pretendiendo lograr buenos profesionales, sino también fundamentalmente, como ya lo hemos dicho en otros ámbitos, queremos que sean personas comprometidas, queremos que sean personas íntegras, sensibles a los temas y demandas de la sociedad, particularmente el ámbito de la Secretaría de Extensión y Vinculación, conjuntamente sea con el municipio, sea con otras instituciones, tiene una acción muy concreta, yo diría varias, varias acciones, y ocupándonos de temas que son propios de la región y que son desafíos como para mejorar y como para, además de estar presente, participar en lo que entendemos también es una demanda y una necesidad, estar partícipe en otras esferas de decisión y sobre todo en contribuir a lo que son la generación de políticas públicas, básicamente con el tema de garantizar todo tipo de derechos individuales que como sociedad nos debemos.